Mírenla Mírenla cuando te enamoran Ella viene desde lejos, vive He de jugar con tu ilusión Busca más la libertad de ahora Tal como huir de esta prisión Mírenla 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 Ella está tan sola Mírenla En sus ojos hay placer Mírenla Mírenla Cuando te enamoran En un pasillo sin luz Me dice Hay que estar en su corazón Me va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina Mírenla 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 Ella aún no sabe Que ya no es más que un fugaz recuerdo Que jamás puede volver Mírenla 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 Una vez más al menos Mírenla 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 Una más con fight out Mírenla Acá Mírenla Mírenla Mírenla